Historiadores confirman que un meteorito acabó con el franquismo en España. Los libros de historia serán actualizados con estos nuevos datos que arrojan luz al oscuro periodo del fascismo superior. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Tintín vuelve del Congo con 37 bolas de opio en el recto. El célebre belga ha sido detenido por los hermanos Hernández y Fernández después de que el perro Milú lo delatará con su olfato entrenado. La iglesia obligará a los ginecólogos a trabajar con la luz apagada, aunque algunos facultativos agradecen la medida porque, para ver según qué paisajes de Mordor, es preferible trabajar a tiendas. Los celíacos volverán a su planeta en 2029. El planeta Gluten reclama de nuevo a los celíacos que llegaron a la Tierra dispuestos a cambiar las cartas de los restaurantes. Y terminamos con Iberdrola, que ha lanzado la campaña con un pedo y una bufa a la cama como una estufa. Es todo por hoy, pero ya saben que la actualidad continúa minuto a minuto en elmundotoday.com. ¡Bravo! Hablando de Felipe VI, a ti te sustituyó, es conocido, te sustituyó en... No, tú sustituiste, perdón, a Leticia en Televisión Española. Si la sustituirías ahora y ocuparías su cargo... No. No, gracias. No, gracias. Igual su marido no vería muy bien que de repente... Bueno, no, es una hipotenusa, Janón, Lin. Porque tu marido también es periodista. Sí. No es rey, no es monarca. Es rey en su casa.